Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre la virtual derogación del impuesto a la importación de productos colombianos, una iniciativa que presentó el presidente Ortega a la Asamblea Nacional, está en estapa de consulta y se da por un hecho que será aprobada en los próximos días. Nos acompaña Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, Carlos Fernando. Cuando se presentó esta iniciativa, desde el sector privado, vos y otros directivos dijeron, eso lo habíamos planteado nosotros con anticipación. ¿Cuándo se planteó y por qué? Bueno, mira, nosotros mirábamos de que, a ver, era un impuesto que prácticamente no tenía ningún sentido de ser. Más bien, era un tropiezo para nosotros mismos. ¿Por qué le digo así? Ok, vamos a empezar. Inicialmente, ese tipo de impuesto está prohibido por la Organización Mundial de Comercio. En Nicaragua, en aquel momento, adujo de que como éramos un país pobre y que teníamos que costear los costos del juicio en la Haya, etc., etc., entonces se permitió, pues, de que se pasara ese impuesto. Pero, ¿a quiénes perjudicó? Como te digo, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasó? Nos aislamos más del comercio colombiano. O sea, el comercio colombiano es un comercio bastante beligerante, es un comercio, prácticamente, todo el área centroamericana se abastece mucho de baterías primas colombianas. ¿Qué importamos nosotros de Colombia? En este momento, lo que importamos, más que todo, son libros. Importamos cierta vestimenta y calzado. Importamos también cierta maquinaria agrícola. Por ejemplo, una de las más importantes, que es el molino para hacer la masa. Eso viene de Colombia a un costo, ya te puedes imaginar, porque le aplican el impuesto. O sea, a quien afectamos directamente es a la pequeña y mediana empresa y al campesino en sí, que es el que tiene. Cada casa campesina tiene una máquina de esa moledora. Importamos mucho, como te digo, equipo agrícola pequeño. Importamos fertilizantes. Importamos ciertos productos veterinarios y ciertas medicinas, materiales de reposición, etc. Ahora, los libros están exentos de impuestos. Te pregunto esto porque el miércoles pasado, en este programa, el economista Sergio Santamaría dijo, ojalá que baje el precio de los libros. Nosotros averiguamos y dicen, bueno, los libros no estaban afectados por ese impuesto. Correcto. Los libros y ciertas medicinas no estaban afectados por ese impuesto. Otro tipo de productos, impresos, cuadernos. Eso sí estaban afectados por el impuesto. Eso sí estaban afectados. Y ciertos productos de reposición médica, por ejemplo, que aunque por la Constitución estaban excluidos, aquí se le cobraba a ciertos productos, se le cobraba impuestos. O sea, una contradicción con lo dispuesto en la Constitución. Bueno, nosotros desde el año 2011 pedimos de que se suspendiera ese tipo de impuestos. Y bueno, en su momento se alegó de que todavía estábamos el problema en la Haya, de que estaba el juicio caminando y que teníamos que tener un poco de paciencia al respecto, lo cual lo comprendimos, pues, por cuestión patriótica. Pero bueno, insistimos en que en realidad era más la afectación a los nicaragüenses que lo que le hacíamos a los colombianos. El impacto de esto, ¿dónde lo vamos a ver? ¿En reducción de precios de productos importados o en las empresas colombianas que ya están en Nicaragua? Ejemplo, en el sector minero, en el sector industrial, en el sector azúcar, en otros, para el dinamismo de sus actividades. Tenemos cuatro sectores ya colombianos aquí. Como lo decís muy bien, está el sector minero, está el sector azúcar, está el financiero, y viene ahora el sector textil. Así es que esos ya vienen para acá, esos sectores ya están aquí unos y ya vienen para acá otros sectores. A la vez que ha creado cierta euforia, por decir así. Yo estoy en comunicación con el presidente de Confedecámara, de las Cámaras de Comercio de Colombia, y están muy conmovidos por la situación y esperando venir para Nicaragua, que vamos a aprovechar de que vamos a tener un congreso aquí y de las Cámaras de Comercio del mismo centroamericano y latinoamericano, y vienen para acá a Nicaragua, ahora en abril, casualmente con eso. O sea, ya los presidentes de los diferentes departamentos, principales ciudades de Colombia, ya están aplicando para venir al congreso aquí porque les interesa mucho el mercado nicaragüense. Fíjate que un ejemplo, por ejemplo, de esto, de cómo nos afectamos nosotros mismos es en la parafina, la industria de candelas, que todo el mundo ocupa candelas. Nosotros, con el problema de Colombia, la parafina la importábamos de China y salía más caro importarla de China que el producto salvadoreño que ocupaba materia prima colombiana y se venía a Nicaragua. Con materia prima colombiana, lo cual no percibíamos ningún centavo del impuesto patriótico porque ellos maquilaban la candela, venía como producto terminado salvadoreño, y entonces, ¿a quién nos afectábamos? Nosotros mismos. Así que, y como eso hay miles de ejemplos, pues, de que no tenía ningún sentido. Y bien por Nicaragua y esperamos que ya la próxima semana, pues ya la asamblea pase de una vez por todas la derogación de ese impuesto. La recaudación tributaria eran menos de 4 millones de dólares. Estamos hablando de que está... Ayer oí a alguien de la DGI que estaba hablando en 120 millones de Córdobas, más o menos, el último año. No estoy seguro de eso. Pero, por otro lado, sí necesitamos a Colombia con la famosa Alianza de Integración Económica, de la LADY, Latinoamérica. Solo hay dos países que no han firmado por Nicaragua, de los 13 que pertenecen. Que uno de ellos es Colombia, obvio, por esta situación que teníamos, y otro es Paraguay. Que Paraguay está pidiendo, pero con Paraguay se está trabajando ya más rápido en el sentido de que estaba pidiendo accesibilidad a carne y productos lácteos, pero bueno, eso se está trabajando. Pero ya con Colombia, pues prácticamente esperamos, ya se ha hablado en contacto con el embajador colombiano, para ver de qué forma agilizamos el voto para Nicaragua. Es un mercado de 500 millones de dólares. Es un mercado que nos interesa. Pero es un mercado para exportar o para importar. Hace un momento Mario Arana puso un ejemplo y dijo, bueno, se puede importar carbón de Colombia para que la operación energética de los ingenios sea permanente todo el año. Sí, pero es que eso es directamente, eso es un mercado normal, o sea, eso es bilateral entre Colombia y Nicaragua. Lo que yo te estoy hablando es las ventajas que tenemos una vez que entremos a la LADY. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay países de que productos nicaragüenses solo pagarían un 25% o un 40%. Hay países con cero arancel. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia dice, una vez que entres a la LADY, todos los productos nicaragüenses entran con cero arancel. En fin, tenemos muchas ventajas en eso independientemente de las relaciones bilaterales que tengamos con los demás países. Los ciclos del comercio, ¿cómo se proyectan este año? Terminó, o mejor dicho, está empezando el año con el ciclo del 14 de febrero. Viene el próximo, será el Día de la Madre. Después viene la etapa del verano, de la Semana Santa. Nosotros tenemos tres temporadas altas, que decimos. La primera, por supuesto, lo que es Navidad, diciembre. Pues noviembre y diciembre. ¿Qué representa cuánto del ciclo nacional? Prácticamente viene siendo noviembre y diciembre como un 60% de las ventas. Es fuertísimo lo que es noviembre y diciembre. El año pasado también fue una cosa extraordinaria. Después tenemos el ciclo como segundo. En segundo lugar está el ciclo de los útiles escolares. Este año representó aproximadamente unos 85 millones de dólares en ventas. Los útiles escolares. Y ahora entramos a la tercera etapa, que es lo que es Semana Santa. En Semana Santa, pues más que todo, pues ya se sabe que la parte de servicio es la que más se dinamiza. Pues la parte turística, etc. Y por el lado nuestro, pues por supuesto, lo que es alimentos y bebidas. Porque eso se dinamiza bárbaramente. Esos son los tres más importantes del año. De momento, pues la parte que acabamos de terminar, el 15 de febrero, que fue la parte de útiles escolares, se concluyó de acuerdo a lo que se estaba previsto. Se llegó aproximadamente a unos 84 millones más o menos en ventas. Y ahora pues vamos con la Semana Santa. Vos participabas en la mesa de facilitación de tramitología que tiene el sector privado con diferentes representantes del gobierno. El tema aduanas. El tema aduanas está de manera permanente en esas discusiones. ¿Qué posibilidades hay de que esto se resuelva? Bueno, sí, yo participo y siempre estamos encima. Porque siempre hay, siempre resaltan problemas. O sea, y no solo problemas de parte del gobierno. Pues tengo que reconocerlo que también de parte nuestra los mismos comerciantes. O sea, han habido problemas de ambos lados. Pero es que este es un problema de que no lo vamos a terminar nunca. Pues por más de que trabajemos en ello y afinemos bien el mecanismo, siempre vamos a tener tropiezos por X y Z razón. Pero la comunicación es fluida y se trata de resolver la mayor cantidad de casos posible. Terminamos con la pregunta con la que inicié este programa con Mario Arana. Tiene que ver con hoy Día Nacional del Periodista, el tema de la información pública y la transparencia. ¿Cómo se ve desde el sector comercial el hecho de que un periodista de un medio independiente no pueda tener acceso a información pública, ya sea en una entidad económica, en una entidad social o de cualquier tipo del gobierno de la República? Bueno, mira, primero felicitar a los periodistas en su Día Nacional del Periodismo y en segundo lugar, pues sí, existe una ley de accesibilidad a la información, lo cual no se está aplicando. Yo creo que eso sería un tema de discusión y de plática. O sea, en ese sentido, nosotros como sector privado nos enfocamos estrictamente en lo que es crear empleos y facilitación de empresas, etcétera, etcétera, en este país. No nos metemos a nada más que eso. La parte política ni siquiera la tocamos, porque no nos incumbe a nosotros. Es parte de los políticos que tienen que meterse en ese asunto. Pero esto no es un asunto de carácter político. Esto es un asunto de derechos públicos y de acceso a la información. Es decir, aquí la policía hace una conferencia de prensa, presenta a un delincuente y hay una lista de medios de comunicación que no pueden acceder. Lo mismo ocurre cuando hay una audiencia judicial. Y eso está prohibido por la ley si todos los juicios son públicos. No, de acuerdo. Por eso, eso sería un punto en que tendría que llevarse al gobierno. Lo cual, dentro de los canales de comunicación que nosotros tenemos y lo que nosotros tenemos definido de comunicación, no está contemplado. Pues eso, o sea, habría que verlo en ese sentido. A ver si nosotros, o prácticamente hablarlo con José Adán Aguirre, el presidente del COSEP, a ver si él sería el canal de facilitación de ese tema. Pues a ver si se puede tratar por ahí. Pero como te digo, nosotros no tratamos ese tema del todo. Pues nada que esté fuera de nuestro ámbito de movimiento, por decir así. Gracias, Rosendo. Vamos a retomar este tema con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. Hasta donde la falta de transparencia afecta o no, la competitividad afecta o no, el flujo de información, la posibilidad de que también se puedan desarrollar de manera fluida los negocios. Gracias, Rosendo. Estaremos pendientes de continuar este tema con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. Hasta donde la transparencia o la falta de transparencia en el flujo de la información pública puede afectar también el clima de negocio. ¡Gracias!